El caso es que el Yeti tiene dos fases, ¿vale? Una fase en la que le atacas al Yeti grande Y otra fase en la que simplemente limpias los Yetis pequeños Para limpiar los Yetis pequeños hay dos maneras Una, arriflazos en la cabeza Otra, quitearlos Ya hemos dicho cómo lo vamos a hacer, Bernardo Acabamos de decir cómo lo vamos a hacer Yo puleo, ¿vale? La primera fase es pulear pequeñitos Dale ya la palanca, loco ¡Joder, la palanca, hein! Ahí va Guille corriendo El que muera la última vez está en la vida, loco El que muera aprende para la siguiente Es difícil, ¿no? No, es fácil, coño ¿Are you ready, bitch? Fácil, dale Leroy Jenkins ¡Vamos! ¡Hija! ¡Let's go, everybody! Por favor, callaros, eh Va a aparecer ahí arriba Y ahora se le tiran granadas No, no, todavía no, todavía no Tiene el escudo Cuando se le quite el escudo Ahora empieza el aquí No, no, hay que bajarle, hay que bajarle el escudo para que baje No, 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 espera Sal a los Yetis pequeños ¡Hay que matar a los pequeños para que no se acabe! En la cabeza El escudo son los pequeños ¡Qué bola! Callaros, coño Haced lo que os han dicho Eso es Dar a los Yetis pequeños Cuando avisemos Nos acercamos dos y tiramos granadas A ver, ¿a quién le pule? Yo voy a tirar ahora, en la primera fase No, 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 pero no digo a los pequeños, ¿no? No, 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 pero no digo a los pequeños, ¿no? Enti está por ahí poleando la gente Tú tienes que dar vueltas siempre por el mismo círculo Y yo me preocupo de matar ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pero va, tú quédate aquí las quitas Tiros en la cabeza, 529, tú, a los Yetis La esta no lleva ¡Uf! ¡Qué tirazo le he dado! No, 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 me ha movido mucho ahí Tiene la aceleración Estando todos corriendo por todos lados No vamos a agrupar los Yetis No Están todos agrupados en medio Yo estoy quieto mirando lo que hace Vale ¿Veis la barrita que él está bajando? Bueno, sí, quien vaya a tirar granadas ya lo sabe Cuando se le acabe esa barrita Entre, entre vacas No lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? No podéis polear más de una persona, chavales Yo no entiendo cómo... Vale, solo uno en el centro Todos los del mundo en la entrada, señores Todo el mundo para la entrada Y que Empty vaya poleando a los Yetis Lo que sé, los la ha montado como gárgulas Kibo, o Empty, uno de los dos Cocon no, porque se empiezan a volver locos los bichos Empty, Empty, Empty Y si ven un Yeti y se sale del grupo Le focuseamos todos y lo matamos en un momento Como este que sale Focus a este Tu corre Enti Venga esa es Buena Vale atentos al Yeti chicos Que me vaya a tirar gananadas Se acaba uno del grupo Me acerco eh Las granadas a los grupos Las tiras a B Este vamos a matarlo a flechas Ahora el grande Ahora el grande Hay que ponerse de bajo y tirarle granadas para arriba A ver a ver quien tira la granada Solo granada Con las flechas o no Las granadas es que le quitan un montón Hostia y esto Guau 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 Lluvia de cristales es nueva eh Cuidado Hostias hostias Hostia que esta en modo dificil Habéis puesto en modo dificil Habéis puesto en dificil No no que es facil No el modo dificil es una hora Debo curar La granada chavales aguantale un par de segundos y saltad eh Que le peguen bien Si a quien le esta disparando Le dispara los huevos que le he bajado a la vida Donde duele a un hombre No es verdad Vamos que le queda poquito Ya le hemos bajado Ha bajado eh La base Echa Esto es al que le toque Ahora que Ahora que Quien es el tanque Quien es el tanque Vamos, vamos, vamos Eso es Por hacienda Tirao Buah, buah, buah Tiramos granadas Si claro Con mucho cuidado Pero Cuidado Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no Cuidado ahora Me lo llevo para el centro, ¿vale? ¿Quién está aquí? ¿Qué es esto? No, 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 que va Te quita un poco y te deja un salgado Tenemos a un Yeti fuera de la pelota, gente Tranquilizado, tranquilizado El que tenemos aquí atrás Ahora centraos en los pequeñitos Vaya Focus me está haciendo, loco No doy más, ¿eh? Que alguien me venga a salvar con una cura ¿Alguien puede curar? ¿Alguien cura aquí? ¿A mí, Verat? Muy tarde, ¿dónde está? Muy tarde, muy tarde Verat, si no tienes la cura del panic, no te metas, tío ¿Alguien le metas a Racing Combat? Entré a metérsela a alguien, la cura del panic, de hecho Lo que es ¿Quién le metas a Granada? ¿Qué has hecho ahí? ¿Te has metido para el medio? Hombre, porque me está dando Corre, Enti, corre Corre Venga, venga, Focus a los pequeños Tenéis que disparar a los pequeños A la Javi Yo soy el que le he ido a una cura, ¿eh? Le he ido a una cura yo No tengo, no tengo cura ¿Dónde estás, Javi? Pero la cura esa, menudillo Yo no tengo eso Pero, no se me quita el ralentizado, loco Uh, a menos más Eso me pasa Voy al medio otra vez A los pequeñitos, ¿eh? Sí, fuego a los pequeñitos Fuego, venga, fuego Vamos, vamos A la cabecita Y papá, vamos, venga Venga, a la hormiguita, corriendo Venga, a la cabecita Fuego No, va la tapa de en medio, tú Jajajaja Jajajaja Jajaja A la cabecita hispano Buena, esa ahí, gana Uy Creo que deberíamos darle a flecha a los yetis pequeños, ¿eh? A mí me quedan tres granadas Eh, yo tengo granadas What the fuck Es que las granadas se rompen, Jajaja Vaya cebolla Es que es increíble Desgraciado Venga, va, queda este de la puerta Ahora Focus Boss Ah, no, no, queda otro Queda otro Queda otro Queda otro del boss Le mata a los pequeños No dispareis por disparar apuntado en la cabeza cuando lo tengáis Claro, claro Vale, falta uno y vos No dispareis al pecho, pero no, toma No hay munición Claro, claro Buah, 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 buah Vale, prepara granadas Venga, ya La focus Cuidado, cuidado No acerquéis, que la gente está tirando granadas Calentadla un poco No, 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 no Descargado Cuidado, una granada al centro Me voy, me voy, me voy Cuanto le baje el escudo Cuidado las granadas, eh, cuidado Me hace Venga, es que ya queda poco, queda poco La lluvia de cristales, loco ¿Pero qué es esto? No quita mucho, pero deja sangrado De hecho, yo no es cargado que se pueda quitarlo del cristal Se vuelve el miedo por aquí, eh Se vuelve Vamos, vamos, que le queda poco Ahora lo freímos a vallestazos Ahora, ahora, ahora Venga, venga, ahora, focus Necesito una cubita aquí ¿Dónde está? ¿Dónde? En la puerta En la puerta En la puerta Rápido, curate Buah, pero es que yo no tengo ningún agente de mediquid y no me he visto Me había petado el cortilio, no he escuchado nada, tío Me ha salvado la vida La hostia que me ha dado eso, loco Ah, bueno, pero yo no tengo la deficiente de las curas Buah, ya Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya se le ha puesto el escudo Los peques, los peques, eh Los peques de atrás Nos vamos para la esquina de la derecha delante Creo que la palmo, la palmo, la palmo ¿Quién, quién, quién, quién? Malal Malal No, esta habla por la red Como picaba eso, eh, tío, mamalo Yo, han saltado cuatro pánicas ahí, Malal, con ese la palmo Yo tengo pánica, en un minuto tengo el mismo Vamos a intentar dar todos a los mismos Jettis, tío, porque así lo hacemos mucho más rápido Que me curte, loco, que me curte aquí un Jett Es que me he parado, tío, que se me ha... Yo te cubro cuenta Pero es que el vital es que he hecho nada más, pero yo, pero si yo no veo la cabeza con tantos nombres que hay, loco No digo el juego ahora, es una putada, tío Te cubro cuenta No, hostia, barbato No me jodas Señores, pará de la dirección infantaria en las aulas del reloj Vale No, hostia No me jodas la flecha No me caí pa' aquí que hay un pavo durmiendo aquí ¿Cómo que un pavo durmiendo? ¡Jajajaja! 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 ¡Qué bueno! ¡La palmo, la palmo! ¡Jajaja! ¡Cuidado, atentos! Es que le ha palmado el Clibble, ojo ¡Pero no puede decirlo al último momento, loco! ¡No puede decir la palmo! ¡Pero si llevo diciéndolo medio año! no no yo voy diciendo mucho antes yo en 10 segundos tengo yo lo tengo ya el grande agregado y está en círculo aquí en la en la columna no acerque y al grande ni a mí no pero los yetis tendrían que caer más rápido que tengo encima me podéis quitar encima al pequeño por favor el grande tío me podéis quitar el pequeño por favor dejadme que me siga a mí el grande y dejármelo la carabina miente muchísimo es una bala de carabina hace muchísimo bueno vamos es lo que ha estado focus a estos dos va al que tiene menos vida ala 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 tú cabrones me estáis violando ahora sí que te ayuda ya en verdad focus a este las flechas ha quedado un poquito muertos henrik yo en un minuto tengo pánica este de aquí yo lo he dicho es lo de la carabina pero que le está pegando ahí a puñetazos jenny what the fuck con dos cojones con dos cojones te voy a pillar el cuerpo queda uno el del medio que nos queda ese más mitos exclusivamente más mitos más experiencia vamos vamos el jetty ahora cuidado que van cristales se van cristales se ve arriba chavales sale el área arriba de los cristales vamos vamos dale avisar para el panic que tengo panic estáis muy cercos a la estaca no cuidao la granada que te lo he metido en la cabeza suelta de ahí corta nos ha ralentizado a 5 a la vez ostia la bola mamá la granada no paráis de moveros como el logo se tira una granada y pasáis por delante cuidao 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 los cristales no ven chales ahora toma clavao monto el pecho chavales el área de los cristales tiembla la sala y se ve arriba el área si ve los cristales antes de caer vamos ponerte en medio vale ahhh no 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 es que me la palmo creo nooo me mataron una granada chaval quien te ha matado es verdad ah tío ahhh dios mio canelo canelo le debes un yeti he saltado justo al lado del yeti tío vamos terminamos de una chaval ostia que hay más no disparéis más no le disparéis más escudo va pkc aquí hay más estoy seguro que esto no es difícil no no es eeeh cada vez cada vez que hay más una ayudita quien es el de habla hablar por una vez chaval cuando necesitáis una ayuda ¿Quién necesita ayuda? Hablar por dentro Que viene, que viene, que viene Que digan nombre No, nombre no Y así lo vemos Ahora, yo creo que en esta Deberíamos ir en el sentido de las agujas del reloj Estaba claro que alguien iba a morir Peña iba a morir Es que somos demasiados Que no iba a caer flechas por todos lados Mirad arriba, chavales Que mañana esto se repite No me jodáis ¿A quién le han hecho bukake? Al Henrik, chaval No, no, Henry ha muerto por León Henry ha muerto antes No me jodas, vaya pa' mal Vamos Matar a este rápido Alguien que tenga granadas Ahí me quedan Mi cuerpo había granadas todavía Cristales, cuidado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Necesito un panic, necesito un panic aquí No, 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 no Yo no lo tengo Voy, voy, voy Yo tengo, lo tiro, lo tiro, eh No tienes mucho, no tienes tanto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Move, move, move Move ¿Ya armé? ¿Ya armé la po' de ahí? ¿Ya armé la po' de ahí? No fear, bitch No fear ¡Colmo! Cristales, cuidado ¡Colmo! 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 No tengo munición ¡Pues no tengo munición! No no puedo tener munición, dice Yo no tengo munición Y granadas qué ¿Te va a deparar un millón de munición? Porque la granada es donde la saca ahora Pero tantas granadas he gastado ¿Cuántas granadas has traído? 300, creo que hemos traído al final 300 y pico Me he traído todas todas, pero vamos, casi Que a ver, gente, que esto se repite mañana, lo hacemos los mismos Ya está Mira arraje a su cristo en la cruz a mí me quedan granadas todavía que llevaba como a la puerta Cuidado, cuidado. Buah, que rápido han caído estos, mano. Vale. Cuidado. Ayudar a este, vale. Joder, puta. Ay, cabrón. No, igual, yo tengo 200. No jodas. Vamos a ir. Curada, salve, rápido. No tengo cura, no tengo. A ver si me pilla la groja. Me mata, me mata. No tengo cura, tío. No, estoy bien, estoy bien mala. Dios puto. No, pero que le metes en cierta. Ah, vale. ¿Cómo se gira ahí? Yo no te sé con munición, güey. Te da de huelpo, hack. Fletcher. Yo me he quedado sin munición también. Queda uno, ¿no? Tres. Tres yetis. Qué épico, coño. Dos granadas para hacer de apoyo. Si no, de ti por ahí. Qué mal. Mira mi cuerpo al fondo de la derecha. Cura en PeeWee. Cura en PeeWee. Cura en PeeWee. Lo he matado yo. Lo has matado a PeeWee, tú. Sí, sí, sin querer. Estaba ahí, tirando granada por el Pilar en medio. A los dos eso y... Un looping. A mí no me dan miedo los yetis estos de mierda. Cuidado que viene el gordo. No, 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 no. Se viene conversación en una sala. Jajajajaja. Londo le debes un... Matar a este, matar a este. No, no, Londo no. Javi, Javi Londo. Ayuda. Chavales, chavales. Javi, esto ha dicho Londo. Ha dicho Londo. Chavales. Vale, me he equivocado. Me va a matar el yeti. Me va a matar el yeti. Me va a matar el yeti. Espera, lo mato ya. A ver si puedo. Dios. Estoy en bolas, eh. Jajajajaja. Vale, ya. Vale, vale. Venga, vamos. No, un momento. Esperate, boludo. Ah, no, que se lo habéis quitado. Sí, sí. Tome, tome. Tome, tome. Tome, tome. Tome, tome. Tome, tome. Tome, tome. Corre, corre, corre. Tirarle las granadas que... Yija. A mí no... A mí no me quedan flechas, así que... PL, todo. Buena maldad, eh. A mí sí, pero para tirarse. Meterle, meterlo con todo. Ayuda. No os acerquéis a él, tío. Vale, vale. A mí me queda una granada solo. Claro, es que es eso. Vale, tengo paniquidad, eh. Cuidao, cuidao, cuidao. Pues si erais tres al lado. No me quedan granadas ya. Vale, vale, vale. Cuidado el salto. Ah, no me jodas. Vale, vale. Ayudarme, compadre. ¡Hijo! No le hemos bajado nada a la vida. No quedan granadas. Porque no quedan granadas. Yo tengo, yo tengo. Pero si estabais, cogerlas, cogerlas, cogerlas. En vez de tirárselas y ya estabais sin escudo. Pues... Me quedan 30 balas a mí de rifle, eh. Necesito un paniquito. A mí este... A mí 30 de maestro, dame. Todos headshots, chavales. Si no... Puf. Pero bueno, mirad que después le queda el escudo. Le queda el escudo nada más ese. Un poquito y ya la vida. Ya, pero hay que... Ya, pero hay que... Ahora sí, hacedles bola a estos y ya está, tío. Y a granadazos. Habría que hacerlos bola. Hacerlos bola y punto, tío. Yo estoy dando todo... ¡Oh! ¡Buah, buah, buah, buah! Estoy dando todo headshots. Yo tengo panic. Hacedles bola y ya está. Pero no vayáis todos en direcciones distintas. Y ya está, tío. ¿A alguien le sobran ballestas? Vale, ya está. No, no, no. O sea... No, la gente que ha muerto, ¿no? Pero... Claro. Yo estoy buscando... Estoy mirando en los cadáveres, pero no... No hay nada, tío. A ver, en mi cuerpo había una ballesta. Eh... Sé que Jabilengo ha cogido los biotes. Pero ya está. Y yo la guerra esa, tío. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡PANIC! 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 ¡GENTE! Aquí, aquí, aquí. Perdón, perdón, perdón. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Me lo he tirado yo. ¡PANIC! 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 ¡MUERO! ¡MUERO! ¡CORRE! ¡POR FAVOR! ¿Dónde, dónde te veo? ¿Estás muy lejos? ¡Hostia, me han fetado todo, tío! Voy en bolas, ¿no? Está muerto, tío. ¡Coger mi cuerpo! ¡Coger mi cuerpo! Vale, lo tengo. ¡Hostia! Ha dicho Krewel que tenía balas. ¿Dónde has muerto, Krewel? ¡No! ¡No! Yo ganando a todo el mundo. Bueno, estoy a mitad de vida, tío. Yo tengo mediquitin' real antes. Ben DMNW ici. ¡PANIC en Javi! ¡PANIC en Javi! ¡Y tú no lo tengo, no lo tengo! ¡PANIC Soziales Higher! ¡Muchas gracias, very muchachas! Javi se me ha roto ya, ¿eh? Yo ya tengo panics. Yo tengo mediquit. Yo te doy. Yo no te dices que yo tengo mediquit. Esto yo creo que cuantas más personas vengan, más difícil es. Porque esto no puede ser, loco. No, yo creo que si es larauen. No, que el tiempo era media hora, y es una hora. Yo creo que el es más rifle que la lista esa. Ripple, cien por cien. La bahía esta para mí no sale rentable. A ver chicos, el Yeti grande hay que buguearlo en los pilares. Con un equipo de dos o tres que buguean los pilares. Ya no existen los pilares de esos. Guille, ¿sigues teniendo esas granadas? Es que están cayendo más Yetis, tío. 8 minutos, como no matemos a los Yetis. No nos lo hacemos, eh. A ver, juntad a esos Yetis, chicos. Juntad a esos Yetis, tío, y ya está. A los Yetis pequeños no, a los Yetis grandes. No, me mata, me mata. Yo estoy en muerte, hasta aquí en la esquina. Recordad que en la anterior Season, cuando lo hicimos, teníamos el... No, malas, no, malas, no. Teníamos rifles buenos, muchas más skills, armaduras mejor. El problema ahora mismo es que la mitad de la gente está sin munición. Guau, he pillado el panic en un segundo. Tíramelo, tíramelo. Me lo he tirado, tío. Guau, 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 guau. Vale, 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 huyo, huyo, huyo. Como había quedado sin estamina. No, no, la palmo, la palmo. Voy a palmar. Pero, ¿y dónde? Ah, aquí, ya. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. En medio, en todo el medio, en todo el medio. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Juntad los Yetis aquí arriba a la izquierda. ¡Al centro, al centro! Juntad los Yetis aquí, juntad los Yetis aquí. Y alejad las grandes, y alejad las grandes. Ahora, prepararse alguien con la cura del panic para curarme, eh. Me voy a meter con la maza. Eh, señores, meto panic, tío. Gente, quivo, 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 quivo. Juntaros aquí. Cojo el grande, cojo el grande yo, eh. Un panic aquí, eh. Cuidao, 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 cuidao. Te ha pillado uno pequeño, te ha pillado uno pequeño, Teni. Malal, cuidado, Malal. Lo tengo, lo tengo, pero es que no entiendo cómo... Juntaros por la entrada, que meto panic, señor. Malal, darte la huerta, please. Darte la huerta, Malal. Venga, aún se puede, gente. Aún se puede, vamos. A ver, vamos a hacer lo de la maza de Javi. Me quedan 30 segundos para el panic, Javi. Que vienen, que vienen. Aún queda una oleada más del grande. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Me ha pillado algo luego, me cago. Vale, a puño, loco. Que lo matamos a puño. ¿Queréis una maza? ¿Quién me lo da? Aquí, aquí. La tiro aquí. Yo tengo una espada. Aquí va la maza, aquí va la maza. Voy, voy. Yo tengo una espada. ¿Hay alguien más a puño? Venga, vamos. Yo tengo una espada. Que quedan tres. Vale, ¿dónde están? Estoy aquí. Vale. Los de la maza. Perdi, 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 perdi. Perdi, perdi, perdi. Perdi, perdi, perdi. Perdi, perdi, perdi. Perdi, 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 perdi. ¿Quién acaba de pegar un escopetazo? ¿Habéis pillado las palas? Vale, vale, empieza, eh. Empezamos, gente. Al gordo. Ahí la espada, chicos. Al lado. Al gordo, al gordo, al gordo, al gordo, al gordo. Granadas, tú. Vamos, vamos, chavales. Vamos, vamos, vamos. Tiros aunque sea a la cabeza todos. Le he tirado un montón de granadas. No. Vamos, vamos, vamos. Venga, 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 ahora. Vamos, vamos. Lo hacemos, eh. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Let's go, gente. Let's go. Vamos, joder. Vamos, joder. Vamos, joder. Que yo me la estaba guardando, que ya me la conocía. Yo me la estaba guardando. Yo me la estaba guardando. Ya, 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 ya. Vamos, loco. Que si, coño. Venga, hijos de portal. Venga, vamos. Un portal a Uri, ¿no? Sí, hazte un portal, anda. Tienes mago. Seguro que la matamos y he tropeado las granadas. Chavales, portal a la granada aquí, arriba de la escalera. Eso es eso. Foto, venid a... Vamos a hacer fotos, gente. Aquí en la... Vamos. 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 Vamos a hacer fotos de todos, tío. Venga, sí, sí. Es la foto de los huertos. Bah, sois unos mierdas, tío. Con la lucecita esta. Sois unos... Espera, espera. Espera, que vamos a hacer más fotos. Aquí hay aquí. No, 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 no. La gente... La gente... No, no, no. Menos malito. No hay agua que se muerda. No hay agua que se muerda. Si conseguí el hack por entrada. Féjate, féjate que no me recupero esta mina de las... Y ahora da igual morir, ¿no? No, no, no. No, vamos a guardar las cosas. Tú igual que yo, ¿no? Hombre, yo creo que lo que nos consideramos lo sé también. Aquí no nos pilla nada, eh. Tú pasas por aquí y no te pilla nada, Frank. Quiero pa' allá, quiero pa' allá. Quiero pa' allá, Harry. Quiero pa' allá, Harry. Vamos a poner tú. Vamos a la de peña que va a caer. Vamos a la de peña que va a caer. Vamos a la de peña que va a caer. Mira, toda la de peña que irá a morir ahora, ¿no? Porque no le decía a la gente la salida fácil. Ya, ya, eso también.